Modelo belga Greg Mitchell en el ojo de la tormenta por cubrir su parte íntima con gorro con el diseño del escudo peruano. El modelo belga posó en una polémica fotografía que luego borró de sus redes sociales. Duramente criticado Greg Mitchell está en el ojo de la tormenta luego que compartió una fotografía donde aparecía completamente desnudo y únicamente cubriendo el miembro viril con una gorra con el diseño del escudo peruano. El modelo belga conocido por su participación en el valor de la verdad y sus amistades con conocidos personajes de la farándula hizo la publicación en su perfil de Instagram y recibió miles de me gusta de sus fanáticos pero también numerosas críticas. En esa gorra está el escudo del país que es un símbolo patrio. No me causa gracia esa payasada. Fueron algunos de los mensajes que recibió en su cuenta de red social. Sin embargo otras personas salieron a defenderlo. Porque el modelo belga en numerosas ocasiones ha manifestado su amor por nuestro país e incluso tiene un pequeño hijo peruano de quien se siente sumamente orgulloso. No es la primera vez que Greg Mitchell conocido por participar en concursos de belleza y en competencias de físico-culturismo posa desnudo en sus redes sociales. Este personaje está acostumbrado a compartir con sus seguidores imágenes donde se luce con poca ropa. Bueno amigos y amigas esto fue todo. No olviden de suscribirse, darle me gusta y comentar que les pareció el video de la polémica foto de Greg Mitchell en sus redes sociales. Y bueno bye bye nos vemos en el siguiente video. Chao chao.